Hola, yo soy Ricardo Álvarez Villaseñor, soy el responsable de producción del Laboratorio de Maricultura del Pacífico. Maricultura se encuentra en los pozos, cerca de Rosario Sinaloa, muy cerca de Mazatlán. Aquí en Maricultura nos dedicamos a la producción de larva de camarón, de tilapia y estamos innovando ahorita con un proyecto de producción de alevines de robalo. La especie es Centropomus viridis, es un robalo de aquí de la región. Nosotros actualmente aquí en la compañía tenemos cerca de 130 reproductores. Buenos días, mi nombre es Alfonso Cortés Hernández, soy ingeniero en acuacultura. El robalo tienes que trabajar mucho con temperatura, con la fase lunar, el clima de la zona, la temperatura del agua tiene que ver mucho, los oxígenos, la alimentación también. Los alimentos balanceados para acuacultura contienen en su formulación soya americana como fuente proteica sostenible, certificada BAP. Para lograr la talla que actualmente tenemos, los animales tienen aproximadamente 18 meses en cultivo, bajo condiciones controladas con agresión en estanques de geomembrana y drenaje central para la extracción de los desechos metabólicos de los organismos. Todo el proceso se pretende tener el más riguroso control sobre la cadena de frío, de manera que el producto pueda llegar a los mercados en menos de 24 horas en las mejores condiciones. El tiempo de cultivo de esta especie es de aproximadamente un año, un año y medio, a veces de un kilogramo. Es un pescado con alto valor comercial, alto valor nutricional y es muy aceptado dentro de la cocina. La maricultura nos da una esperanza para amortiguar la carga que hay en el medio ambiente con esto. Y sí es una gran fuente de trabajo.